Hola a todos, aquí Tierra Cenable en un nuevo unboxing, y podría decir el último, pero como van a sacar las Amiibo de Lucas, Roy y todos estos, pues no es el último unboxing de Smash Bros, pero sí era el personaje, no DLC, que me faltaba, y ya tengo a todos menos algo. Los que todavía no han salido. Y bueno, este vídeo, un chico llamado Jorge Menacamaño, me dijo en un comentario de hace años, lo pondré por aquí el comentario, años no, pero no, se me lo dijo en un comentario de un vídeo de hace bastante tiempo, me lo dijo en 2015, sería noviembre o así, por esas fechas, me dijo que si algún día hacía el unboxing de Estela, de Rosalina, que le saluda, y me aclaraba también que no pasaba nada si no quería, pero ya ves tú lo que me cuesta saludarte a ti, y ya de paso pues te dedico el vídeo. Ahora, me he acordado que he guardado el comentario, lo he tenido en cuenta para este momento. O sea, no sé si estarás viendo el vídeo, porque hubo una época en la que me comentabas mucho, luego hubo otra que menos, por lo que no sé si estás conectado o no sé. Pero bueno, yo si tú lo ves, si tú lo ves, ahí está dicho. Y bueno, porque me decías que Estela era tu personaje favorito y probablemente el suyo y el de muchos de vosotros, entre vosotros me incluyo yo, que también es de mis favoritos. Vale, a ver, cuidado, como suena. Es que odio como suena el plástico este, eh. Es horrible. Vale, Estela. Uno, Estela. Estela, Rosalina. Rosalinda, Harmony y no sé qué. Y bueno, aquí está Estela, con su destello. El destello he visto que tiene una mancha, pero obviamente se quita la mancha. Ya está. Aquí está Estela con su destello, que esto no se ve bien. A ver si se ve así. Sí, sí, se ve bien. Estela y destello. Está muy bien. Bueno, ya sabéis, ¿no? A qué se parece esto. Salieron muchas, muchas... Bueno, yo no voy a decir nada. Cada mente que piense lo que quiera. Salieron muchas bocas diciendo... Sí, muchas bocas. Lo pongo peor yo. Muchas... Personas, por su boca obviamente, diciendo la semejanza de eso, pero bueno. ¿Para qué? Como podéis ver, abajo Estela está volando. O levitando más bien, no sé si se aprecia. Veis los pies ahí, que no están tocando la plataforma. En realidad, ninguno de los dos personajes está tocando la plataforma. Pero bueno. Veis el vestido por ahí atrás. Muy bien. Este le he comprado por Amazon. Y lo he comprado porque, coño, lo he visto. Y digo... Estaba a 12 euros. En España. Envío un día. O sea que estaba tirado. Y perfecto. Y teniendo en cuenta que es Estela. Es un personaje que no encuentras por ninguna parte. No podía dejar pasar esta oportunidad. Y bueno. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!